Buenos días, buenos días. ¿No es poco dinero para comprarlo? Gracias, gracias Deyanira y gracias jóvenes de la prensa. Deyanira, tenemos mucho pollo y mucho huevo en el día de hoy. Mucho pollo y mucho huevo. Sí, estamos ya desde ayer vendiéndole huevo a 125 pesos el cartón, 100 mil huevos para la población. Y el día de hoy nos acaban de llegar 15 mil pollos a 1.50 para que la población venga a Inepre a comprar sus pollos. ¿Y cuántos pollos por cabeza hablamos? Le estamos vendiendo hasta 5 pollos por cabeza a una persona. Pero también quiero decirle que mañana sábado tenemos el mercado normal y tenemos una novedad nueva. Mañana vienen los plátanos a 12 pesos, pero son plátanos criollos de productores de aquí de la ciudad que vienen directos y intermediarios a vender sus plátanos aquí en Inepre. ¿El presidente de la República empeñado por la gente? Claro que sí, es un interés sumamente del señor presidente de que los productos de la canasta familiar les lleguen a la población lo más económico posible. Y en eso estamos, estamos trabajando para eso y dándole servicio a la población, como siempre. ¿Y cuántos cartones de huevo por persona? Los cartones de huevo están 3, 4 cartones de huevo. ¿Y desde qué hora están ustedes vendiéndolos al público? Abrimos a las 7 de la mañana, hasta que haya productos. ¿Y el flujo de personas? Ha sido sumamente fuerte. Desde que se inició, la fila no ha parado. La fila tiene más de 60 o 70 personas en este momento. ¿70, 70? ¿Pero si no hayan por ida la huevo? ¿70 nada más allá que adentro? ¿Todo el que está aquí se va con su pollo? Sí, no, todo el que está aquí se lleva su pollo y su huevo. Claro que sí. ¿Son productos de calidad, Blas? Es sumamente grande y sumamente bonito y de calidad, claro que sí. ¿Cada qué tiempo llega este furgón de pollo acá, Inéspre? Bueno, hace 15 días estuvo aquí con la misma cantidad y ya hoy y desde ayer estamos en esto. Sí, sí. O sea, pollo barato y huevo también. Claro que sí. La población que venga a Inéspre, que estamos aquí esperándolo con los brazos abiertos. ¿Hasta que haya gente? Hasta que haya productos. No hay hora, no hay hora. No hay hora, no, nosotros no detenemos. ¿Y si no terminan los pollos hoy, los continúan mañana? Ah, claro, y el domingo también. Sí, claro que sí. Sí, pero lo más probable es que esos 15.000 pollos se venga a huevo, porque si cada persona se lleva cinco. No, la población está llevando pollo para su casa, eso sí, claro que sí. ¿No se le pone traba, no, usted con madera, usted qué sé yo qué? No, yo le vendo cinco pollos por persona. No más. No más. Cinco pollos por persona. Sí, claro que sí. Gracias, Blas. A su hora y siempre. Bien. Bueno. Blas Álvarez, quien es el encargado del Inéspre acá en la Altagracia, ha abundado, ¿verdad? Sobre la venta de pollos y huevos en el día de hoy en el área de Inéspre. Todo el que quiera comprar pollo y huevo que venga al área de la aviación, se avica a la aviación y usted va a poder llevarse cinco pollos para su casa. Nos dicen que desde la madrugada esto está lleno de personas, una fila bastante larga. Y miren la cantidad de pollos que hay ahí, miren, pollo de calidad que está dando Inéspre en el día de hoy a un costo muy bajo. Pollo, pollo, pollo y huevo se llevan las personas para su casa en el día de hoy. Hi, papá. Continuamos.